¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un nuevo patrocinio! ¡No! En mis historias de Instagram puse que el que adivinara qué era le iba a mandar un regalito y la personita que adivinó fue esta. Así es que espera tu regalito. Y vamos a abrirlo porque, pues ya saben, es un proyector. La verdad tengo muchas ganas de probarlo. Vean amigos, lo primero que contiene, vamos a ver. Tiene, para empezar, tiene un tomacorrientes. Vean. O sea, esto se conecta a la luz y... Tiene un cable HDMI. Tenemos un control. Tiene, obviamente, el manual de usuario. Nadie lee el manual. Exacto, nadie lee los manuales. Pero, pero aquí lo tiene. Y por último, tiene los cables... No sé cómo se llaman. Si alguien sabe, coméntenmelo ahí abajito. Pero bueno, son los de los tres colores. Y por este lado, amigos, vamos a abrir el proyector. ¡Hola, bestia, amigos! ¡Qué bonito! Vean, este es el lente. O sea, aquí, hasta aquí sale la imagen así de... Bueno, y pues aquí tienen algunos botones. Ya saben, la típica playa, adelantar, pause, menú, apagar. A ver, aquí se conecta el de la entrada de luz. Le vamos a destapar el hoyo. Me antigo el lente. ¿Se puede prender aquí con el control o de este lado? Como ustedes quieran. Pero como estamos aquí de payasos, va a ser con el control. ¡Vean! ¡Good job to quickly! Por si se ve un poquito así como borroso, de este lado tiene como una rosca. O sea, le puedes bajar y se va enfocando allá, miren. ¡Oh, my God! ¿Sí ve? Ah, ya se ve, sí. Se puede hacer más grande porque si tiene como un lugar más amplio, pueden moverlo, por ejemplo, así, miren. ¡Ah, no manches! Y tú lo puedes ir acomodando para que se vaya bien. Miren, del tamaño de toda mi pared. ¡Nice! Imagínate, está jugando algún videojuego ahí. ¡Ay, imagínate uno Free Fire! Una película. Viendo uno por... Digo... Puedes ver YouTube, puedes escuchar Spotify, puedes abrir tu Facebook y ver... Vamos a poner YouTube. Nada más que para que vean que se ve un poquito mejor, ahorita a lo mejor por la luz no se ve mucho, pero déjame ver si se ve mejor. Sí, sí, se ve diferente. ¡Ah, maravilla! Y ve nada más, ¿quién tenemos aquí? Almisa. Puedes estar aquí viendo almisa, pero aquí le vamos a subir, mira. Y porque yo no soy nada más que un trozo de carne, que ustedes son unos seres insaciables que solo quieren rosas de Guadalupe. Aquí estoy yo para darles lo que pido. Así, sí se escucha bastante, amigos. Lo que me gusta es que tiene un menú donde puedes hacer varias cositas. Por ejemplo, tenemos la red, para que te conectes a internet y puedas navegar en Google, porque también puedes ver cosas de Google. Las paginitas de YouTube naranja, si tú quieres. Es una opción. En esta parte, tú puedes acomodarlo a tu estilo. Pero si tú quisieras, por ejemplo, tenerlo en el techo, aquí también te dan las opciones de ponerlo de cabeza. Miren. ¡Hala madre! Hacerle zoom, moverlo a los cuatro puntos, o sea... O sea, tú lo puedes modificar como tú gustes. Lo que yo le tengo muchas ganas de probar es si puedo abrir un juego y proyectarlo aquí. Creo que estaría súper bien. A ver, inténtalo. Vamos a intentarlo, chicos. Ok, amigos, vean, ya estamos en el Minecraft. Ahora sí podemos. Y vean, allá sí está muy bien, mira. ¡Oh, my God! Si puedo venir aquí a picar árboles. O sea, como por ejemplo, si yo quiero estar de chismosa viéndote jugar, allá me lo enseñas. Ajá. Y ese es un punto bueno, porque así tú quieres apagar las luces y ponerte a jugar así, bien a gusto. O sea, si me viene acá el teléfono, está jugando allá. ¡Uy, mira! ¡Ay, sí es cierto! ¿Podré conectar un PlayStation? No lo sé. Tú dime. Vamos a conectar el PlayStation para ver si esto sí funciona. Conectamos el HDMI a la playa de Estadion. A ver, se supone que ahí está el play prendido. Ahora, de este lado, en el control, vamos a buscar el HDMI que es aquí. Lo seleccionamos. A ver, aquí estoy yo. Y soy una Eddy. ¿Y por qué eres un chocolate? Soy un chocolate en el GTA V. Puede salir así, mientras juegas. Y de repente ves a alguien que te bajó a tu novia y dices, ¡Fuck yo, perro! Amigos, comentenme allá abajito qué les parece este proyector. Y recuerden que tenemos un sorteo activo. Pueden comentar. Gracias, Guto, tu weekly, por patrocinar a Isaac, más tu ID y participa por un regalito. ¡Qué buena onda! Bueno, amigos, ahora sí, vámonos al Free Fire. Así, amigos, vamos a abrir unos correos porque por ahí me dijo un pajarito que Papá Garena me mandó. Y ya saben que cuando me mandan cositas, Papá Garena, yo se los puedo regalar a ustedes. ¡A huevo! Así es que no se diga más, vamos a empezar con esto que ya tenemos la notificación por acá. Le puchamos y lo primero que me dan es basura. ¡Oh! Y tenemos un regalito. Un regalito de Ana. Vamos a ver qué dice, dice... Hola, Isaac, ¿cómo estás? Oye, me regalarías el pase. Es que, ya mero se acaba, te sigo en todas tus redes. Te quiero, Mr. Beast. Quiero Mr. Beast. Mr. Beast mexicano. A ver, ¿cómo vas a hacerlo? ¿regalamos o qué rollo? Regaláselo. Porque somos Mr. Beast y estamos regalando y andamos felices porque GoodJot2Quickly me mandó un proyector de patrocinio. Pues obviamente que andamos más felices de lo normal. O sea, te regalan, te regalan. Obviamente, aquí es dar y me das y te doy. O, ¿cómo? Así es que vamos a darle... ¿Qué quería el pase? Ana, Ana, Ana. Oh, mi Ana, ¿dónde estás? Regalar pase a... Ana. Ana, oh, Ana. Ana, aquí estás, Ana. Ana, vamos a... ¿y qué le ponemos? Gracias por seguirme en redes. Ya, bañate. Arriba, Good. GoodJot2Quickly, pues. Fiu, fiu. Así. Muak, muak. Mu, muak, muak. Imote, ¿cómo es Imote? Y, y, imote. ¿Cómo escribe Imote? Sí, mero. Ajá, ¿me sales bien cara, no? 300 diamantes. Ok, ahí estamos. Y el siguiente correo dice... Soy Silvio. Dicen... Isaac, ¿cuándo vamos a jugar? Soy Silvio, estoy en Tuklen. Eh, ahora que no esté grabando, jugamos. Te lo prometo que sí. Prometido. ¡Oh, otro regalo de Lordar! Te mando esto porque me recuerda a ti. ¡Que soy un chango! ¡Qué feo! Un regalo de Río. Gracias por el pase. ¡Ah, de nada, hermanito! Mira, y me mando a ti. Te mando un chocolate sabroso. Recuerda que también puedes seguir en la Dicus Picus, que anda aquí conmigo. Sí, amigo. Sus transmisiones en TikTok, en YouTube, en todos lados. Duki, oye... Oye, bebé. Hace mucho me propusiste el pase, me lo puedes dar. ¿Cuándo te prometí el pase, Duki? No, Duki, ¿me quieres ver la cara de... Estúpida. No me acuerdo haberte prometido nada, no te voy a dar nada. ¡Oh, no, no! Duki te puso que fue en Discord. Que tú se lo prometiste por Discord. ¿Ah, sí? Sí, hijo, ajá. ¿Entonces lo damos? Pues ayer... A ver, pinche, Duki, te saliste con la tuya. A ver... ¿Dónde está? Dar. Eh, pase. A ver, Duki, ¿dónde estás? Duki, 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 Duki. Duki. A ver, a ti te vamos a poner... Me mentiste. Cusha, ogro. Es... Es cusha. Es cusha. Y entonces lo vamos a poner arriba... Good job do quickly. Ahí está. Vamos a... No sé ni qué pedo, pero... Es como pato. ¿Sabes qué dice? El pollo. Sácate una... Un otro de... A ver, Duki. Y saca... Déjame ver. ¿Cuántos chiles quieres para mostrarte la cosa? Para mostrarte el contorre en directo. Ah, si no saben de qué están hablando, amigos. Justamente ayer hicimos una televisión en TikTok. Que estamos ahí sorteando cositas también. Ya no solamente hacemos directos en Twitch. Sino también hacemos directo en YouTube. Todos los días. Y ahora también en el TikTok. Para que estén al pendiente. Y cada que me mandan chiles, yo le hago... Ay, gracias por tu chile. Así es que pendientes de los directos que se ponen buenardos. Y regalamos cosas. Ok, amigos. Lo que les quería mostrar era esta. Estas hermosas armas. Aguanta. Estas hermosas armas. Que, por cierto, Garena me dejó regalarlas. Estas armas son las Woodpecker. Que, nada más y nada menos, tienen que doble de rango. Una penetración de armadura. Y le disminuye la velocidad de recarga. Pero, la del arma está súper facheriuski. Pero, eso no es todo. También me mandó esta. Ya empezamos. Que está traidoble de daño. Una precisión. Le disminuye el cargador. Y también está súper facherita. Y, por si fuera poco, la tercera también. Esta me la mandó con doble velocidad de disparo. Que, para mí, esta es mi favorita. Un cargador más. Y le disminuye la velocidad de movimiento. ¿Sabes qué? Aquí me huele... A vendido. Pregunta. ¿Cuál de estas es su favorita? Y si te pudieras regalar una, ¿cuál elegirías? ¿Tú cuál elegirías? Yo elegiría la blanca. ¿Por qué soy un ser de luz? Yo elegiría la roja porque me trae doble velocidad. Así es que, si tú quieres participar por un regalito, ya sabes, era... Gracias, GoodJotuQuickly, por patrocinar a Isaac. Más tu ID, aquí en los comentarios. Y compártelo con un amigo. Compártelo con un amigo. Denle mucho like. Y también su amigo tiene que ponerle gracias. Y tu amigo tiene que comentar. Sí, regálaselo a mi amigo que me etiquetó. Y así la... Enfa te la mando. ¡Sí! Así es que, ya sabes, participa y suerte a todos. Vamos a obtener este épico regalito. ¡Ojito! Nos vamos a equipar la roja porque, la neta, yo la quiero tener. Y eso es todo, amigos. Deja tu like, participa por los regalitos. Nos vemos en la siguiente... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!